buenas buenas mi gente cómo están qué tal saludándolos aquí en este día quiero pues aprovechar y decirles que ya en la transmisión y el motor del mini cooper ya subimos ahorita sólo falta la prueba verdad ese es uno de está miren ese es uno de los trabajitos que pues yo hago aquí pero déjenme decirle que al principio cuando yo llegué a este país yo no sé ya esto lo sabía un poco pero no lo hacía debido a que no tenía conocimiento con la gente y todo eso verdad ni herramienta entonces me tocaba andar en la milpa que todavía voy porque no es vergüenza limpiando chiqueros de marrano no es vergüenza trabajo es trabajo no importa lo que uno haga aquí a veces viene gente y acá este país no quieren hacer trabajitos pesados porque según son profesionales pero acá nosotros con el camarada aquí hay donde lo ven cualquier tipo de aceite no lo buscan aquí nosotros le ponemos el que el fabricante indica para que no de fallos a corto plazo un vehículo no importa que salga un poquito más caro pero hay que poner lo que el fabricante le indica cada carro lleva sus diferentes líquidos y no son los mismos no todos usan el mismo líquidos verdad está mi gente como les decía hay muchos que vienen aquí hay que porque eran profesionales no quieren ensuciarse las manos no señores yo sé muchos oficios uno de ellos muchos en este vídeo no me van a creer pero mis camaradas y los muchachos que aprendieron junto conmigo van a dar lo que hay que decir yo soy trailero en mi país y no me da vergüenza decir que anduve limpiando chiquero de marrano aquí ahora hago otro tipo de trabajo como que pintura un poquito mecánica y también cortar yardas no es vergüenza hay que hacerle todo porque aquí este país de oportunidades pero también hay que saber empezar de acero mi gente bueno mi gente con esto es todo ya los saludé cuídense mucho échenle ganas y denle like a los vídeos ahí estamos